No, porque estoy grabando Tres ¡Ahhh! ¡Qué suceso! ¡Soy un oso polar! ¡Sí! Me patino para la izquierda, para la derecha ¡Soy un gran oso polar! ¿Qué pasó a las viejas? ¡Soy de hielo! ¡Me encanta el hielo! ¡Shh! 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 Si te toco te congelo ¡Muy cuidado! Si te toco te congelo ¡Shh! 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 Y entonces el cuento dice que... Dice ¡Fue atención al cuento! Soy un oso polar y no necesito patines Me deslizo por el hielo como todo un campeón Un giro a la derecha Otro a la izquierda No tengo miedo a escurrirme Porque las garras De mis patas son fuertes ¡Ay! ¡Le quiero tomar una foto! Yo aquí les doy ¡Ay! ¿Estás haciendo miedo? Sí Y me sujeto muy bien Sin embargo Una mañana Me caí en un agujero Menos mal ¡Auxilio! Que una simpática foca Me empujaron con su nariz Porque el hielo estaba muy resbaloso Mami ya se me sentó en la cabeza Y yo no hubiera podido salir Agustinando ¡Gracias!